Bueno, como le decía antes del corte, estamos en comunicación con Marcelo Capello, economista, presidente del Giralde Fundación Mediterránea y además un amigo. Y quiero aprovechar para agradecerle en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, Marcelo, que nos dispense estos minutos. Habida cuenta que él está en plena actividad en un evento que son las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, la 54 edición. Así que, Marcelo, muchas gracias. Feliz día de la primavera y feliz día del economista. Y te agradezco mucho que nos acompañes. La facultad nos ha hecho llegar una gacetilla en la cual consigna que se realizan las 54 Jornadas de Finanzas Públicas, que obviamente tienen en Marcelo uno de sus organizadores. Te pido un comentario sobre la relevancia que tiene esta actividad, en particular en los momentos que vive la Argentina y cuáles son las cuestiones más importantes de las cuales se va a poder participar en estas Jornadas. Sí, hola, Alfredo. Antes que nada, y feliz día también para vos, líder económico. Las jornadas se están desarrollando desde hace minutos hasta el día viernes. En lugar de tres días, ahora lo vamos a hacer en cuatro días, aprovechando la virtualidad. La conferencia inaugural es sobre coordinación internacional en materia tributaria. Tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a que haya una tasa mínima para las sociedades a nivel internacional en el impuesto a las ganancias. Con José Antonio Campo, un destacado economista colombiano. Y luego tenemos paneles sobre temas, ya sea que estructural o presupuestalmente son importantes, sobre el gasto social, por ejemplo, esta tarde a las 18 horas, sobre género y política pública, eso va a ser el día jueves, ahí me adelanté, y en la tarde de jueves a las 18 horas va a haber un debate sobre macroeconomía, con destacados macroeconomistas como José María Infanelli, Marina Dal Poyeto y Laura D'Amato. Ahora vamos al miércoles que me lo pasé, va a haber un panel allí sobre el papel del Estado en la pandemia, y también otro sobre impuestos directos, impuestos al patrimonio, impuestos a las ganancias, con Juan Pablo Jiménez y Dario Rossignol. Y va a cerrar, Alfredo, va a cerrar una economista argentina que es muy reconocida, es vicepresidenta en el Banco de Inglaterra, Silvana Terreiro, sobre temas de macroeconomía, política fiscal e inflación, eso va a ser el día viernes a las 11 horas. Variado en temas, macroeconomía, política fiscal, finanzas públicas, temas sociales también, y con destacados comprensos. Bueno, muy interesante, además yo siempre digo que las jornadas de finanzas públicas son un ejemplo poco frecuente en la Argentina de eventos que tienen continuidad, y este ya es el número 54 que se realizan, ¿no? Continuidad que no tienen muchas otras actividades en la Argentina, que sufren cambios bruscos, giros repentinos, por ejemplo, en la política económica, en la política misma, y sobre esto te quiero llevar, digamos, lo que estoy diciendo es para llevarte a la situación actual de la economía argentina, a vida cuenta que el resultado de estas elecciones primarias que han golpeado tan fuertemente al gobierno, y que hoy da la sensación que fueron hace mucho tiempo, ¿no? Porque después de ello se han suscitado ciertas discusiones y crisis en la superestructura política. Pero quiero pedirte tu opinión, más allá de la cosa muy coyuntural, ¿cómo están viendo ustedes, en general, la situación, la performance macroeconómica, y qué están avizorando que puede ocurrir, sobre todo en los próximos meses, ¿no? Sí, precisamente antes de la elección, dos días antes, escribí un artículo sobre cómo podía afectar la economía, el resultado electoral, pero también cómo el resultado electoral podía afectar a la economía. Vayamos ahora a esta segunda parte. ¿Cómo el resultado electoral podía afectar a la economía? Y allí decía que llegó el gobierno que iba más o menos bien, iba a optar, en mi opinión, por una política económica moderada para los dos últimos años, porque iba a llegar con chances de ser o elegido el presidente, o ganar de nuevo la elección del 2023, el partido o la oposición gobernante. Una política moderada. Y si perdía la elección, que lo más probable era una política más cortoplacista, quemar las naves, fue en realidad el término usado, quemar las naves de acá a noviembre, para la elección que vale, la legislativa, y después también entre noviembre del 2021 y el 2023, cuando se supone que va a ser la elección presidencial. Quemar las naves, queremos decir, llevar a cabo una política económica, fiscal, monetaria, de ingresos, como suelen decir los políticos, que ponga más dinero en la calle, es decir, más gasto público, más gasto social, quizá bajar algunos impuestos, como ahora está por pasar, con el impuesto de ganancias que subirían en un momento imponible, porque eso puede tener efecto electoral, en principio puede tenerlo, pero también hay que ver las consecuencias que pueda tener a mediano y largo plazo. Y esas consecuencias pueden ser, si sube el gasto para conseguir más votos en noviembre, más gastos, es más déficit fiscal, más déficit fiscal es más necesidad de financiarse por parte del gobierno, y cuando el gobierno no consigue todo el financiamiento en el mercado, a la diferencia lo emite, emite el Banco Central y le presta el gobierno, y allí entramos a lidiar con el tema de la inflación, pero además si emite mucho, normalmente luego lo que hace el Banco Central es quitar parte de esa emisión con la emisión de otro tipo de obligación, que son las NELICS, o con pases pasivos, retira pesos, pero se endeuda más del Banco Central, paga más intereses, y esa cuenta de las NELICS, más pases pasivos, en algunas proyecciones que hacemos en general, con un déficit fiscal alto hasta fin de año, van a terminar el año en un nivel similar, o solo un poco por debajo del stock que había en el año 2017, que en ese momento era el LEVACS, había por el equivalente a 11,4% del PIB, ahora estimamos que se puede terminar este año con 11 puntos del PIB de pasivo remunerado del Banco Central, del INSS, pases pasivos. Es decir, prácticamente en el nivel del 2017, recordemos que en el 2018 tuvimos una crisis, subió mucho el dólar, subió la inflación y se licuó buena parte de esa deuda del Banco Central, pero con una recesión importante que llega hasta este año. Perdón, mencionaste el tema del dólar, ¿cuál es tu percepción sobre lo que puede ocurrir en el mercado cambiario? Me refiero en el corto plazo, no en el día a día, que a veces está muy sujeto, en particular el dólar marginal, a situaciones de cierta especulación, pero ¿cuál es tu expresión? ¿Cuál va a ser la política de tipo de cambio que va a seguir el gobierno? ¿Y cuáles son los riesgos que eso conlleva? Es conocido que hace varios meses que se está pisando al dólar oficial con una suba bastante inferior a la inflación. Eso va a salir así hasta noviembre. Va a llegar a noviembre con cierto grado de atraso el tipo de cambio oficial respecto de valores promedios de largo plazo. Por ejemplo, en este momento ese tipo de cambio está un 30% por debajo del tipo de cambio del 2007, que es un año en donde la economía funcionó bastante bien. En el 2007. No es un atraso cambiario tan importante como, por ejemplo, el que había en el 2015 o 2017. Por ende, va a haber alguna necesidad de recuperar el tipo de cambio oficial. Y ahí yo veo dos alternativas. La que seguramente Guzmán prefiere es volver a acelerar las mini devaluaciones diarias para que nuevamente el dólar suba a la par o un poquito por arriba de inflación a partir de diciembre o especialmente desde enero, una vez que pasen las fiestas. Y de esa manera, al menos no se siga atrasando o quizá recupere un poco contra el inflación. Pero eso ya implica que el dólar oficial empieza a subir 3 o más por ciento por mes desde ese momento. Pero eso va a depender mucho también de cómo están las reservas del Banco Central. El Banco Central ahora tiene reservas de libre disponibilidad del orden de los 6.000 millones de dólares. A fines del año pasado prácticamente no tenía reservas de libre disponibilidad. Acumuló este año gracias a las exportaciones del agro y la agroindustria por los buenos precios internacionales. En este momento está perdiendo reservas desde hace ya varios días. Entonces sigue perdiendo reservas durante estos meses donde ya pasó el efecto más importante de la cosecha. Y llegamos al verano, sobre todo enero, febrero. Ya de nuevo con pocas reservas, es probable que allí el gobierno no le alcance con las minidevaluaciones diarias y tenga que dar algún salto discreto. Es decir, un salto un poco más brusco en el tipo de cambio oficial. De manera que entonces la política cambiaria va a cambiar después de noviembre. La duda es si pasamos a minidevaluaciones que van con mayor velocidad o si hay algún salto más brusco, 10, 20, 30%, si el Banco Central nuevamente ve de uso de reservas y acercarse a eso. Esa es la clave para el dólar y también para el nivel de actividad. ¿Qué pasa con el reserva del Banco Central? Te dejo, digamos, te hago una pregunta breve, respuesta si es posible. En la economía a veces no es tan sencillo eso. Pero, ¿cuál es tu pronóstico sobre la situación de inflación en la Argentina para este año, que ya está prácticamente jugado, y para el año que viene? Este año sigue como el dólar hasta noviembre con una evolución más contenida. Yo creo que la inflación del último mes va a ser similar a lo que vamos a seguir viendo hasta noviembre, quizás algunos cuarismos menores inclusive, entre 2 y 3%. Y luego la inflación de noviembre, especialmente cuando el dólar empiece a tener esas modificaciones que recién comentaba, va a volver a subir. Va a subir también porque va a haber menos controles después de las elecciones. En ese sentido, incluso hay algunos planes oficiales que contienen precios hasta las elecciones. Se va a empezar a ver más el impacto de la emisión de estos meses que en este momento está ocurriendo. Julio, sobre todo agosto, septiembre, se está emitiendo bastante más. Vamos a terminar el año con una inflación, entiendo, entre 45 y 47%. Y el año que viene, dependerá también de cuáles son los anuncios que se van a hacer en próximas días u horas sobre nuevos gastos públicos. Pero vería, para el año que viene, plantearía una inflación que difícilmente sea menor a la que tuvimos este año, o a la que estamos teniendo este año. ¿Por qué? Porque va a haber que recuperar un poco el tipo de cambio, porque se va a hacer el efecto de la emisión de estos meses, sobre todo el año que viene, porque ya va a haber menos controles, porque va a haber algunos también subos de tarifas, se supone. Y va a ser difícil, entonces, que tengamos una inflación menor que la que estamos teniendo. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho estos minutos. Te libero para que sigas en las actividades de las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas que se realizan en la Facultad de Ciencias Económicas, de modo virtual. Y seguramente te vamos a convocar para hablar después de noviembre, cuando ya esté más definido el panorama político después de las elecciones que se van a celebrar el 14 de noviembre. Muchísimas gracias. De un voto, Alfredo, como siempre. Bueno.